Quiero transmitirles a todos los señores de San Antonio, a los distintos medios, que en el día de ayer le ha aceptado la renuncia al doctor Miguel Murgiondo como director de comercio y en el día de la fecha voy a proceder a tomar juramento al nuevo director de comercio. Como siempre lo ha sido en mi gestión, siempre valoro mucho al personal municipal, por eso una vez más, un empleado de plana permanente del municipio va a formar parte del gabinete municipal. Así como lo he hecho en otras áreas, de la misma manera voy a celebrar este acto con esa misma idea, es el mismo concepto de que creo que los empleados municipales conocen muy bien la actividad y conocen todas las cuestiones administrativas y sobremanera la ecuación diaria en la parte operativa. Por eso destaco esa ecuación y también es una forma de tornar un gasto más de un nuevo funcionario. También hay que plantearlo. A ver, disculpen. Bueno, Beto, como te digo yo, un amigo, un compañero de trabajo, voy a proceder a tomar juramento al empleado municipal que a partir de hoy va a tener la responsabilidad de conducir la dirección del comercio municipal. Señor José Alberto Acosta, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangélicos desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de director de Inspección General para que habéis sido designado, respetando y haciendo respetar la constitución nacional, la constitución provincial y la carta orgánica municipal si así nos hicieren que Dios, la patria y el pueblo de San Antonio o lo dejamos. ¿Esta es la instrumentaria para el verano? Bueno, esta es la instrumentaria, es parte de la instrumentaria del verano donde, como hacemos habitualmente todos los años, entregarle al personal de tránsito la instrumentaria correspondiente, lo que se trata de gorra, remeras, chalecos, chombas y algunos elementos de seguridad que... ¿A qué modos tenemos? Tenemos siete contratados y contamos con diez directores, o sea, vamos a ser un total de diecisiete, donde tenemos que afectar no solamente el servicio de las rutas, sino que también tenemos que seguir con las tareas... Les quiero agradecer la presencia de todos ustedes, yo sé que hay siete nuevos contratados. Para todos los ciudadanos de San Antonio, para todos los contribuyentes, realmente es un esfuerzo grande tener que contratar más de cien personas en la temporada y esto lo paga todo el municipio de San Antonio oeste. Así lo hemos hecho con los guardavidas, que más de siete millones de pesos en sueldo, todo con esfuerzo municipal. Por eso a los nuevos y como le he pedido también a los de mayor antigüedad, les pido el mayor compromiso, el esfuerzo, porque estos son realmente el motivo de la contratación para que trabajen y si hay algo que nos sentimos orgullosos en esta gestión municipal, es la gran tarea que desarrollan cada uno de ustedes en materia de seguridad vial. Si bien están acompañados de seguridad vial provincial, seguridad vial nacional, hemos comprometido a la policía de Río Negro, hemos comprometido a la policía de tránsito, hemos comprometido a la gendarmería nacional, que todos colaboran en la seguridad, si hay algo que venimos desarrollando y trabajando muy bien, es justamente este área de tránsito, que es el resultado de la actividad de cada uno de ustedes. Así que agradecerles, como todos los años, por la gran tarea que desarrollan, por la seguridad que le dan a nuestros vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!